Desde Puebla, México Y para todo el mundo Y este es mi grupo Grupo Maravilla de Robin Revilla No voy a esperar A que tú regreses Y seque mis lágrimas Como otras veces Yo ya estoy cansado De todas tus mentiras Y seque en otros labios Podré sanar la herida Por eso déjame Déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Mujer no sos tan cruel Aléjate ya de mi vida Robin Remilla Se sufre, pero se aprende ¡Vamos muchachos! No voy a esperar A que tú regreses Y seque mis lágrimas Como otras veces Yo ya estoy cansado De todas tus mentiras Y seque en otros labios Podré sanar la herida Por eso déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Mujer no sos tan cruel Aléjate ya de mi vida Grupo Maravilla de Robyn Revilla Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo